Música Yo soy el fan fatal, les traigo nuevas historias musicales y bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención y es ese contacto de un nieto con el abuelo cuando el abuelo cuenta las historias y más si tienen que ver con la música y hay un abuelo que no es propiamente mi abuelo porque puede ser un poco mayor que yo se llama Jaime Andrés Monsalve es uno de los grandes periodistas musicales que tiene nuestro país y pues bueno, a la sombra de este árbol, en esta banca quiero contarles una historia y es la historia del ruido y las nueces historias asombrosas de la música en Colombia y pues básicamente Jaime Andrés Monsalve ha dedicado su vida entera a recopilar anécdotas para transformarlas en esto en estas historias que además de leerlas podemos escuchar y bueno, prestar atención a esos mismos sonidos que nos han cambiado la vida para siempre así que a través de este libro publicado por Malpensante pues él nos cuenta historias como estas miren, por ejemplo, la detención de Carlos Gardel en Bogotá una semana antes de su muerte ¿ustedes sabían eso? por ejemplo, las aventuras del grupo nacional que bueno, antecedió tres años a los Beatles en el show de Ed Sullivan o por ejemplo, el duelo a muerte al que fue retado el legendario Javier Sugat en Colombia la atropellada realización del primer musical de nuestro cine Camilo VI, estafado en Colombia en 1973, el célebre baladista fue invitado por primera vez a Colombia para inaugurar el Coliseo del Campín de Bogotá el asedio de las fanáticas, el terror de cantar para un aforo de decenas de miles de personas un desencuentro con un productor primerizo y los arranques de prima dona del español fueron los ingredientes de un cóctel de pesadilla desentrañado para la prensa a propósito de su fallecimiento en el año 2019 todo eso ustedes lo encuentran en este hermoso libro llamado El ruido y las nueces por supuesto curado y muy bien investigado por Jaime Andrés Monsalve uno de los grandes periodistas musicales que tiene Latinoamérica así que nuevas historias musicales con el Fan Fatal así que tietρώ natureza y'Seíc... sí si así sí 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 profundidad